Cuando el sol besa al mar y nieve rojo el cielo Desde la oscuridad tu nombre viene a mi Un lamento de amor Lloran las horas Ni las con ellas lloro yo Sueño que algún día volverás a mi Envuelta en las nubes deberé bajar Más cuando despiertí veo que no estás Sólo quedan nubes de mi realidad Cuando el sol besa al mar y nieve rojo el cielo Desde la oscuridad tu nombre viene a mi Sueño que algún día volverás a mi Envuelta en las nubes deberé bajar Más cuando despierto y veo que no estás Sólo quedan nubes de mi realidad Un lamento de amor Lloran las horas Más cuando despierto y veo que no estás 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 Abelito La Torre Adiós